Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Los dos hacían un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Cuidado si sospechan los vecinos Como es por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero Adán y Eva me caron por tentación Tú y yo no somos distintos Qué traviesos somos Y qué bien se siente I'm a bad boy Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Que aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Ay quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Con tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero Adán y Eva me caron por tentación Tú y yo no somos distintos K.O.B. K.O.B. You know Aventura K.O.B. 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 Hola Hello Hey 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 ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ay no, ay no Es que estoy atrapada en tráfico Estoy en par de horas ¿Ok? Bye Ok mi amor, cuídate ¡Gracias por ver el video!